Música Decidí de ser niño que yo nunca sería pobre Se apliquen a mis decisiones Vengo por esto de mi camino y yo ya no importa Cuando me se ha hecho bien con un mal Con mis socios y varios socios Y aquí se te comienza la historia Se acababa el recurso mi papá y vine a buscarle Ayer mi chico pude encontrarle Para el dinero se había robado cuando me agarraron La libre y despejé por un rato Como perros me andaba buscando Cuando salieron un par de años Se empezó una persona impunitante no voy a olvidarla Un amor que no fue tu esperanza En fin me llegué con mis padres fue los que extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Ayer mi chico pude encontrarle a la casa Y la primera vez me agarraba Ayer mi chico pude encontrarle a la casa Ayer mi chico pude encontrarle a la casa Ayer mi chico pude encontrarle a la casa Y la primera vez me agarraba Ayer mi chico pude encontrarle a la casa Y la primera vez me agarraba Que me agarraba Ayer mi chico pude encontrarle a la casa Y la primera vez me agarraba Pude encontrarle a la casa Y la primera vez me agarraba No importa andar ligando mi colma Mi regreso ahí viendo laögura En la escuela nada me hace mucho mal Y es que si son todos los vodos de los viajes Yo soy alguien Yo soy alguien Yo soy alguien Y esta canción la que han escuchado en radio se llama El Cueco.